Y una noticia que en el deporte uno no quiere dar, pero la edad hace lo suyo. 41 años, se retira del tenis Roger Federer, su majestad, uno de los más históricos, quizás el mejor de la historia que tuvo el tenis, 20 Grand Slam, 24 años de carrera, 300 semanas como el número uno del mundo, este famoso suizo que fue parte del ya histórico B3, estos tres reyes del tenis, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, quedan en actividad Nadal y Djokovic y Federer tuvo que decirle adiós. ¿Por qué? Bueno, la rodilla derecha que lo tiene a mal traer, va a jugar la Lever Cup, que será su último torneo ATP, no reparte puntos, pero es el último torneo que va a disputar a fines de septiembre y Roger Federer acaba de publicar una carta contando, haciendo un resumen de su carrera, 24 años de vigencia para uno de los mejores tenistas que nos dio la historia de este deporte. Federer se retira del tenis, ganó la Copa Davis también, bueno, 20 Grand Slam, solo superado por Nadal y por Djokovic. El tenista que más títulos ganó en la historia se retira finalmente a los 41 años, un suizo que llevó a su país a lo más alto de la historia de este deporte, con una clase, con un nivel inigualable, es un Roger Federer que todos los tenistas que jugaron contra él han reconocido en primer lugar su cambio en el juego, en segundo término su madurez y cómo después desplegó el fair play en un deporte que a veces lamentablemente lo pierde. Y un Federer que fue rey en Wimbledon, lo que está viendo en la imagen, también es su último discurso en Inglaterra, pero que ganó en Australia, ganó en Inglaterra, ganó en Francia el Abierto y ganó también en varias ocasiones el US Open. Se retira, todo tiene un final, por este camino lamentablemente también van a ir en breve seguramente Rafael Nadal y Novak Djokovic. El futuro, como decía Darío Damore la semana pasada, ya llegó, se llama Carlos Alcaraz, que tiene 19 años, pero a los 41 años, Roger Federer le dice adiós al tenis.